hola amigos que tal como estan espero que bien hoy les traigo otro video enseñandoles que me llegaron aqui un paquete que me llego desde china son dos tabletas una es de 9 pulgadas y otra de 7 pues vamos a ver como estan y que calidad tienen pues veamos vamos a abrir si tienes vamos a ver 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 amigos aqui estan las dos tabletas este en el proximo video las voy a abrir a ver que como son y que tan buena calidad tienen este bueno pues nos veremos en el proximo video y saludos bye